Siendo las 14 horas, con 9 minutos, del día 18 de mayo del año 2023, se ha iniciado la sesión número 6 de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana, por lo que le solicito al secretario del síndico Rigoberto González Gutiérrez que proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Con gusto, presidente. Buenas tardes a todos. Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Justificó su inasistencia. Gerardo Pérez Martínez. Informarle, presidente, que tenemos 4 de 5 integrantes, por lo que hay coro. Muchas gracias, síndico. Exigiendo coro, se declara abierta esta sesión y valen los acuerdos que me haya aceptado. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario del síndico de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, el orden del día propuesto es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo, propuesta al orden del día y en su caso aprobación. Tercero, solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Ciudad Pública y Tránsito Municipal, para que se analice, así como su posterior aprobación. Lo siguiente, primero, se autorice que el municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, participe en el programa Estrategia ALE para el ejercicio fiscal 2023, así como la suscripción de convenios de coordinación y su anexo técnico. Segundo, el municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, aportará como coinversión la cantidad de 55 mil pesos para complementar el monto aprobado por el programa Estrategia ALE, el cual es por la cantidad de 550 mil pesos, dando un importe total de 605 mil pesos. Tercero, en caso de incumplimiento por parte del municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, al convenio y su anexo técnico, se autorice al gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública para que descuente al municipio de sus participaciones estatales el monto económico que corresponda al incumplimiento, el cual será determinado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, de acuerdo con los procedimientos establecidos en las reglas de operación. Y cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Punto número cuarto, puntos varios y quinto, clausura. Muchas gracias. Síndico, está a consideración del orden del día, regidores. Sin ninguna observación, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Siguiente punto es la solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba, Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que se analice, así como su postura de aprobación de lo que ya se mencionó en el punto tercero del orden del día. Muchas gracias, síndico. Gracias. Gracias. Muchas gracias, nos acompaña el oficial Jesús Alejandro Ibarra Estrada. Aquí me gustaría hacer el uso de la voz, regidores, para que nos exponga el punto. Si están de acuerdo, vamos a levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, oficial. Bienvenido. Gracias por la palabra. Bien, mire, el motivo o el punto principal es para solicitar la rehabilitación de un espacio donde se instalará lo que es atención a mujeres, en este caso víctimas de violencia. Procuramos tener un espacio digno donde podamos nosotros adecuar las herramientas necesarias y en este caso tener la privacidad para brindar este tipo de atención. Muchas gracias. Entonces el monto es de 550 mil por parte del gobierno del estado, 55 por parte del municipio. Es correcto. Para un total de 605 mil pesos que será para la rehabilitación y rehabilitación del espacio mencionado. Sí, de igual forma, además de la habilitación, es también lo necesario, ¿no, oficial? Correcto. Sí, para equipar lo que sería, como le menciono, la atención, sería lo que serían las compras necesarias, ya sea la computadora, las sillas, el escritorio y el vehículo que sería, la patrulla necesaria para también brindar las visitas y la atención. Aclarar que ya contamos con una, sería una segunda, un segundo vehículo para dar apoyo al municipio en este tema, específicamente atención a este tema de violencia. Muchas gracias, oficial. ¿Alguna duda, pregunta, regidores? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Buenas tardes. Nada más para preguntar al oficial, ¿esos vehículos para qué serían utilizados? Bueno, el vehículo se utilizaría, como lo tenemos ahorita, la unidad que está funcionando, lo que sería la patrulla, se realizan visitas domiciliarias, ya que la mayoría de las usuarias que nosotros tenemos, o las personas, las mujeres que atendemos, tienen medidas de protección. Entonces, estas medidas de protección no las autoriza el Ministerio Público, que son con una duración de 60 días, y la funcionalidad y lo que sería, por parte de las patrullas, sería realizar visitas o el seguimiento, ahora sí, puntual por medio de las familias, directamente en el domicilio señalado en las medidas de protección. Gracias, es todo, precioso. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Muchas gracias. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, síndico. El siguiente punto es el cuarto y son puntos varios. Muchas gracias, síndico. No tenemos puntos varios agendados, regidores. Pasamos al siguiente punto, síndico. Quinto punto, clausura. Muchas gracias. Siendo a las 14 horas, con 15 minutos, del día jueves 18 de mayo del año 2023, se ha por clausurada la sesión número 6 de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana. Gracias a todos y buenas tardes.